Eso está caminando ya. ¿Ya está caminando? Sí, porque ya está parado. Sí, efectivamente, es que en Tacna hay gente que, estos falsos ambientalistas que se oponen a todo, cuando Tacna es una, aparte de comercial, es minera. Tacna es minera, Tacna tiene la mayor reserva de cobre de todo el Perú. Entonces, ¿cómo Tacna va a estar de espaldas a la minería? Entonces, hoy día ya se agilizó, ya está funcionando Pucamarca, se va a hacer la ampliación de la, en ese sentido, Sauter está trabajando mucho mejor, está compatibilizando los intereses de la población con los intereses de ellos, ha hecho una alianza con la Cámara de Comercio, con los empresarios, con el colectivo Tacna, y yo creo que eso va en buen pie. La ampliación de la concentradora de Tocopala permite ampliar la producción, creo que casi doblarla. Casi doblarla, sí. Casi doblarla, o sea que van a tener un buen canon ahí. Va a haber un buen canon y Tacna realmente hoy día está viviendo una etapa especial con el ingreso de los chilenos, pero eso los que hemos vivido más de 30 años en Tacna sabemos que eso va y viene. Esas son épocas en las cuales se pasa para este lado. Hay un turismo chileno. Hay un turismo chileno impresionante, pero ya la presidenta Bachelet ha anunciado unas inversiones cuantiosas en el norte de Chile, casualmente para evitar eso, de que los chilenos se quejan de que ellos están subvencionando el desarrollo de Tacna, y se está pagando a rica. Entonces ha ido la presidenta Bachelet y ha dicho, vamos a hacer obra de infraestructura, vamos a dar facilidades para inversión, van a hacer un gran mola ya. Entonces, Tacna no puede basarse solo en esa relación comercial con Chile. Tacna tiene que buscar su propio destino, y su propio destino es la minería, no es la conexión con Bolivia, es la conexión con Brasil. Y la conexión, por supuesto, con el Asia-Pacífico, porque Tacna está en el centro del litoral sudamericano. De acuerdo. Y el problema del agua, ¿cómo lo van a resolver? Porque ese siempre ha sido un problema, ¿no? Ahora que lo escuchaba Fernando Sillones hablar del agua con el tema de Huancabelica y Ica, es similar al que pasa entre Puno y Tacna. Siempre se decía, oye, hay que traer los excedentes del río de Zaguadero, que son 8 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, traerlos a Tacna, ¿no? Y hay que sacar una ley para ordenarle a los puneños que suelten el agua. Y los puneños, pero ¿qué va a soltar el agua? ¿Yo qué me beneficio? Entonces, lo que hay que hacer es una coordinación entre ambas regiones, ponerse de acuerdo a una negociación win to win, ganar, ganar, y darle a ellos, pues, los puneños, cuando hay inundaciones, pierden su cultivo de hacer represas arriba, que les permitan a ellos solucionar problemas de inundaciones, y suelten esa agua para Tacna, que podrían haber pequeñas hidroeléctricas, y regar toda la pampa de Zama, ¿no? De acuerdo. Bueno, pasando rápidamente a la política nacional, ¿qué le parece, qué opina acerca de este destape, digamos, que ha habido acerca del ministro del Interior, que tendría, estaría procesado por, en fin, por violación de derechos humanos, él niega todo, pero, ¿qué debería hacer? ¿Debería renunciar? ¿Cómo lo ve usted a él, como ministro? Mira, a ver, yo creo que los 11 días que tiene él como ministro del Interior, no es muy fácil hacer una evaluación completa. Si nos dejamos llevar por su entusiasmo, por su deseo de intervenir en los operativos de la policía, eso creo que le gusta a la población, y la población se siente, de alguna manera, identificada con ese tipo de acciones. Pero el Ministerio del Interior, es un ministerio más complejo. El Ministerio del Interior, para combatir la inseguridad ciudadana, si bien es cierto, tiene que hacer la reingeniería de la policía, ver todo el tema policial, también el ministro tiene que tener un papel protagónico dentro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está el INPE, están los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ahí es donde se tiene que solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. Porque, ¿qué hacemos nosotros con una policía bien reestructurada, que eliminamos la corrupción, si la de 10 delitos, 6 son de violencia familiar, y 4 son de robos, atracos, secuestros? Esos 6 de violencia familiar no lo van a solucionar con más policía, ni con una policía reorganizada. Eso se necesita educación, se necesita valores, se necesita ocasión cívica, se necesita que la gente sepa que los delitos sean castigados adecuadamente, los presos vayan a la cárcel, por eso es el Poder Judicial, que los fiscales denuncien, que el INPE sea una institución en la cual la gente se regenere ahí, la gente vuelva a salir bien, pero no que sean escuelas de delincuentes. Entonces, todo ese aparato, eso es la inseguridad ciudadana. Se suponía que eso no iba a presidir el Presidente de la República, pero el Presidente de la República, Ollantón Mala, presidió uno o dos de estos consejos y después ya se olvidó del tema. Y esa coordinación no se está dando entonces. Así es, no se está dando. Y mire, yo lamento porque una de las razones cuando yo acepté a ser ministro del Interior es porque había todo ese paquete, y esos dos consejos de seguridad ciudadana, y hasta tres fueron los que gestioné cuando fui ministro del Interior. Lo que pasa es que eso se ha dejado de lado, vinieron los problemas de Conga, vinieron otros problemas que distrajeron, pero realmente no ha habido una política sostenida para solucionar el problema de la seguridad ciudadana. Me alegro mucho que ahora... ¿Tú crees que no hay un plan? No, el plan existe. Se dejó listo el año 2011, un plan 2011-2016, en el cual se hizo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y que debería ser replicado por los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y había todo un trabajo de prevención, un trabajo también de intervención. Yo creo que, ¿sabe qué? Si algo se quiere hacer por la seguridad ciudadana, se debe retomar eso, de inmediato. Y que no sea el presidente, pues porque el presidente ya... Yo voy a estar ahí, de repente sale mal, yo voy a quedar mal como presidente. Que lo preside el Premier. Porque ahí estamos hablando que está el presidente del Poder Judicial, está el fiscal de la nación. En ese sentido, hay un nivel que hay que respetar. Si el presidente humana le pidiera a usted que reasumiera la cartera de Interior, ¿usted lo haría ahora? Bueno, yo... Si es que, digamos, los problemas del señor Resti no se resuelven. No, yo pienso que el tema del general Urresti es un tema que realmente ya el presidente ha marcado oposición. El día de hoy le he dado su respaldo y yo creo que ahí debe quedar. Además, este... Yo he estado en el ejército muchos años, he pasado todos los años de la subversión y he visto como a muchísimos de los camaradas nuestros eran denunciados injustamente. donde había un fallecido parecía por ahí una ONG y denunciaba a todos los oficiales que estaban en esa unidad. Oiga, yo conozco oficiales que están desde hace muchos años padeciendo un vía cruz y viniendo desde Tana, desde Tumbes, a Ayacucho porque son citados por los jueces y justamente gente que ha peleado contra Sendero Luminoso. Entonces, yo creo que ahí, en el caso del general Urresti, después de haber pasado 25 años, no puede ser posible que se va a reabrir un caso donde ha pasado todas las instancias, hay sentencia en la Corte Suprema. Yo creo que también ahí es donde debemos demandar que el Poder Judicial tenga una actitud más sobria, ¿no? Si pasó tanto tiempo y ahora ese señor que está sentenciado recién quiere inculpar a otra persona, yo creo que los jueces deberían tener un mayor análisis. Ojalá que, como dicen, hay una serie de pruebas que han llevado los jueces a eso. Y si fuera así, yo creo que cualquier delito contra la de lesa humanidad debe ser castigado ejemplarmente. Bien. Bueno, pues vamos a ver qué otra cosa ocurre. Entonces, la candidatura sigue viviendo en popa. Yo creo que es un ánimo de colaborar con el país. Mi experiencia en el primer dato me hizo ver de que en el país, el Perú es un país que realmente necesita mucha gerencia, necesita mucha autoridad, necesita mucha firmeza. Mucho se me criticó en el caso de Santos. Después, porque usted rompió, el diálogo no permitió el diálogo. ¿Cómo que no permitió? Lo que yo quería era un diálogo donde se respete la autoridad, la firmeza. Y eso es lo que el señor Santos nunca quiso hacer. Yo lamento que en el Perú todavía la gente no quiera cumplir las leyes. Y cuando alguien quiera hacer cumplir las leyes, este es autoritario. No. Acá tenemos que acostumbrarnos a que las leyes se cumplan y los que estamos, algunos hemos pasado por el gobierno, hemos tenido la responsabilidad de hacerlas cumplir. Y si no, no estaríamos haciendo nuestro trabajo. De acuerdo. Bien. Oscar Valdés, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación. Y suerte, pues, en sus tratativas. Muchas gracias. Así es, tratativas. Bueno, pero todavía no ha conseguido su partido. Está bien denominado. Gracias. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias. Y viene ahora N Deportes.